Buenos días a todos, soy El Escoces y volvemos con U-Boat. En la episodio anterior, bueno, habíamos estado hundiendo algunos barcos de transportes de los británicos mientras hacemos nuestra misión esta de llegar al cuadrante y patrullar durante 2.000 kilómetros y como veis empezamos el episodio y con esto para en pausa porque justo fue dejar de grabar y apareció este mensaje, dice avistamiento de avión, clic para enviar el informe y ocurre una cosa, vosotros dios, ay que guay un avión, ¿no? si ocurre una cosa, es dificilisísimo terminar con el avión, yo creo que lo mejor que podemos hacer es sumergirnos aunque nos van a ver, nos van a ver y nos van a dar, ¿vale? nos van a dar duro, 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 si es que lo que podemos hacer es, lo primero es venir para acá nosotros queremos llegar a, joder, es que estamos en las costas británicas este es el problema, nos hemos metido en la puñetera boca del lobo, ¿sabes? hemos ganado un montón de dinero, vamos a hacer aquí clic, que lo vayan informando pero bueno, la disciplina lo que tenemos que hacer es no darles caña, tanta caña a los oficiales o sea, fíjate aquí, dice, menos dos porque estamos en alerta, vale, es obvio estamos en alerta, se estresa la gente trabajo excesivo de oficiales, menos cinco por minuto, eso es lo que nos está manando y luego iluminación normal, más bien por ciento no entiendo muy bien, pero bueno, se agota en doce minutos, dice por aquí estamos jodidos, vienen los aviones, ya te digo que puede ser que muramos muy fuerte, ¿vale? pero muy fuerte, tío vale, ¿qué podemos hacer? pues primero, yo creo que bajar la velocidad eh, vamos a ponernos, no sé si es esta de periscopio o... ¿cómo es esta? dice profundidad de periscopio eh, cubierta inundada emerger profundidad segura máxima hostias, que es muy atrás, no, no, no lo vamos a meter a cincuenta metros ¿vale? eso es mucho, es que eso ya es peligroso, ¿vale? y si hay una fuga, que la va a haber segurísimo que la va a haber segurísisísimo por cierto, esto está mal, tío y ahora sí, ¿vale? esto es de momento lo que quiero decir, yo qué sé, es que es que me da un poco igual ponla aquí directamente eh... hostia, tío hostia, tío, qué mal, qué chungo vale, ponemos eso ahí por otro lado coler no, tú vete a dormir ya, ¿vale? tú, por cierto, si ya te has ido a dormir quítate los que te están trabajando y ahora tú coler te vas a venir rápida, rápidamente a hacerlo ya, de ya, de ya necesitamos sumergirnos lo antes posible a ver ¿hay alguien que esté cerca? ¿dónde está este? coler está aquí está muy lejos coler ¿quién hay ahí cerca? por Dios de esto ¿ningún oficial cerca? no, pues tío vale, vale, vale ya veo pues entonces ¡oh! no, no, no vale, coler es el que está más cerca antes de hacer nada coler, por favor vente y llena los tanques y luego te vamos a dejar dormir y ahora el otro se va a venir para acá tú te vas a ir a dormir por ahora ya sé que no pinta nada que se vayan a dormir, ¿vale? y tú también vete a dormir porque voy a necesitar frescos en cuanto nos den las bombas es que estoy casi seguro que nos van a dar ¿vale? así es que play me da mucho miedo, tío terminamos el episodio anterior diciendo ¡pringos! ¡nos hemos un tío! pero nos van a joder vivos nos van a joder coler, ¿habéis dado aquí? no, Klaus Graf, perdón ya está esto vale, enseguida vamos a empezar a bajar me gusta mucho el juego, tío de momento me gusta bastante y ahora dentro de nada se supone que vamos a empezar a emerger sumergirnos, perdón joder como tenemos el cerebro hoy, ¿eh? ¡como tenemos el cerebrito! ok este señor ya se ha ido a dormir este no está haciendo absolutamente nada vamos a hacer esto es que dentro de nada nos va a tocar este se ha ido a dormir, a dormir este es el que vale, ya estamos sumergiéndonos el avión está está aquí pero estamos sumergiéndonos, ¿eh? pasamos a motor eléctrico ¡uh! ahí vamos, macho tenemos 60 de aire comprimido ¿vale? dentro de nada tendremos que pues eso zona abandonada dicen bueno, si estamos así tampoco pasa nada ¿esto qué es? ruido ¡oh! activar nada, nada ¿qué ruido ni qué ochas? señal del radar cualquier radar cuya longitud de onda sea mayor que esta no sé de 100 pues no entiendo muy bien ruido de superficie 0% yo creo que motores de dirección motores eléctricos bueno, pero es que no me voy a poner a apagar los motores porque nos tenemos que ir si me oyen que me oyen pero no nos ha visto él pues hemos hemos triunfado ¿eh, chavales? porque si nos llegan a a pillar agüita vámonos de la zona ¿vale? que no nos vea el avión tío dale caña vámonos que bueno todavía nos pueden tirar bombas ¿eh? ojo disciplina 21% sigue bajando tío se agota en 11 minutos disciplina muy baja ya, ya le doy un ataque de nervios ¿y qué queréis que haga, tío? esto es porque seguimos en alerta vamos muy lentito ¿verdad? avante 3 por favor faster, faster el avión sigue ahí tío yo les pondría a todos a dormir fíjate lo que te digo ahora ya estamos así y que ocurren los marineros tío a ver si así caza de recompensa más 2 profundidad actual no les gusta la profundidad menos 2 por minuto trabajo excesivo oficiales mira lo uno por lo otro iluminación normal ¿y qué tengo que apagar las puñetas de las luces o qué? no lo sé ¿Diedris esto qué es? no entiendo, tío este símbolo de aquí no entiendo muy bien qué es lo que es no les gusta la profundidad actual pero es que no puede hacer mucho más 14 kilómetros por hora hasta que no salga de esa zona estamos todavía demasiado cerca demasiado cerca bueno, tíos pues esto es lo que tengo que hacer espero que me dure la disciplina 16% madre mía se me van a revelar todos no hay mucho que pueda hacer ahora mismo salvo esperar e intentar salir de aquí está muy guay a mí el juego me gusta bastante tío pero lo de la disciplina todavía no sé cómo hacer para que me vaya bien se agota en 8 minutos tío, dice aquí ¿podéis por favor? ¿por qué no? 8 minutos 6 segundos 7 minutos 43 oh yeah fuck no sé si salir, eh emerger, tío ¿por qué ahora de repente se ha parado todo, tío? yo no he tocado nada 6 minutos hostias, ¿no? están todos los oficiales durmiendo, tío no me digáis que ahora mismo trabajo venga ya está ahí ahí que sube, que baja que sube, que baja que sube, que baja 6 minutos 5 segundos 6 minutos 3 esto con la velocidad más rápido voy a emerger por el tema de vale, ¿por qué se ha parado en pausa? disciplina a bordo está bajo mínimo si se llega a cero es posible vale, vale Félix ah, Félix ¿quién? también esto, por cierto Félix Schmitt no le ha afectado a Félix vale, muy bien pues solo por él vale, vale, vale estamos muy jodidos en 4 minutos en 4 minutos se le va a empezar a ir la olla a la gente porque van a estar muy puto estresados entonces, ¿qué podemos hacer? emerger es que no nos queda otra emergemos emerjamos vale y tú, Coller tendrás que ir a hacerlo, macho tú, porque vaya, pues ya va ya va Félix West aparentemente ha ido él solo nadie le ha dicho que lo haga pero ya les voy a dejar que sigan durmiendo vale, o sea que es el de aquí el que y ahora poco a poco vamos subiendo obvio, fuck no les gusta la profundidad esa tú, vete vete, vete a descansar hombre tiempo libre que lo que queremos es mejorar la disciplina hostias trabajo de ciclo de oficiales ahí va mejorando las putas alertas es lo que nos está matando vale bueno, pues estamos muy, muy, muy mal de disciplina no hay ni un solo positivo ahora pero que me estás contando tío no sé que puede hacer para mejorar la disciplina en serio salir de la zona de alerta pero pues lo suyo entonces es que vayas para para acá que está como más lejos de las señales estas y vámonos tío y esto ya pues mira si se me acaba la disciplina pues también lo podemos ver ¿no? pero es muy puto complicado hacer nada con lo de la disciplina muy, muy, muy muy difícil trabajo excesivo de oficiales pero Dios mío pero si no paran de dormir tío no hay nadie nos vamos a perder esta es otra tío se nos van a ir en breve bueno, bueno, bueno ya ha salido ya ha salido fuga a bordo what voy a parar en pausa ¿vale? pues fuga a bordo encima tío ahora que teníamos la disciplina así se nos va esto está parado en pausa ¿no? tenemos un problema muy gordo esto pero ¿me ha disparado alguien o qué? o qué o qué ha pasado hoy voy pero esto esto me ha debido caer una bomba o algo y no nos hemos enterado ¿eh? el avión probablemente pues tenemos un problema enorme 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 evacuemos aquí ¿vale? uf 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 lo único que nos vamos a molestar es a este mira, tú por ejemplo con la bomba encender activar la bomba ¿vale? porque nos va a entrar agua cuadro de distribución de energía se muestra una pieza de repuesto tú vente a tapar este agujero ya tú me parece que te has puesto automáticamente pero voy a reparar esto y aquí ¿qué carajos ha pasado? district mayor le ha pasado algo o sea nos han atacado tío nos han tirado una bomba íbamos con la velocidad puesta a tope daño tuve torpedos cuadro de distribución de energía vale y este está muy enfermito ¿no? pues Newman es como que no puede hacer nada tío ah sí primeros auxilios ¿vale? vete a curar a este pues ya está y este ha ido a así a activar la bomba y a este le quiero dejar descansando por el tema de disciplina se nos va la mierda la partida tío es que es difícil y no sé bien cómo va ¿vale? lo de la disciplina por cierto lo habían tocado en el último parche que habían puesto y ponía que que iba a a bajar la disciplina un 33% más lentamente y aún así me parece una burrada de rápido no hemos hecho nada hemos ido hemos hundido dos barcos ¿vale? y ya tenemos la disciplina como la mierda no sé si me voy a tener que ir a puerto o algo así no lo sé tío voy a dar al play pero me parece que nos vamos un poco a la mierda yo lo que necesito ver es si está el avión por a aquí y si está tío nos van a nos van a no mira coler nos van a matar eh que lo sepáis vais a ver cómo se muere aquí y tendremos que recargar la partida no hay más tutía pues mira de todas maneras vamos al señor Graf que está medio dormido te vamos a traer aquí ¿vale? que vaya para allá y vamos obviamente a seleccionarlo ¿establecer rumbo? no quiero establecer el rumbo con un avión lo que quiero es bueno una vez que ya esté ahí arriba le asignaremos a disparar pues que no me puedo sumergir otra vez tío me voy a hundir el barco esta gente ya hace lo que tiene que hacer que están reparando este ya está subiendo para allá nos van a hundir amigos míos está venido alguien si ya le están curando parece ser coño pero esto hay aquí como una sombra vale ya está disparando quiero disparar a este ¿vale? y quiero que a este señor se nos va a ir a la mierda la disciplina ahí lo tienes que le ayuden ¿vale? está disparando yo podría hacerlo a mano pero me van a me van a reventar si lo hago yo ¿vale? vamos a ver si con suerte este lo hunde él solo pero vamos nos van a volver a dar segurísimo la misión desde no sé quién no hay nadie en la radio asignado ahora mismo no puedo tío ha terminado ya no lo sé y aquí reparáis o no reparáis ya están reparando vale vale poca agua está entrando porque estamos en la superficie ese es el tema si estuviéramos sumergidos para que no nos diera el avión pues nos estaríamos hundiendo muy probablemente vale parece ser que sí que nos han curado a este Newman está en la radio reparaciones listas vale 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 bien 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 pues parece ser que todo el mundo se está yendo a dormir eso está bien fuga arreglada y ahora por aquí necesitamos también cuando terminéis no sé agujero es que claro esto está tapado aquí hostias nada se acabó la partida chavales nos han vuelto a dar muy fuerte o qué tío lo que me escama trunco es que no sean capaz de darle no me jodas puedo venir por favor corriendo corriendo a reparar esto así ya está asignado y esto no me corre prisa pero el agujero a vabor sí por favor tío puedes eric schwartz se está volviendo loco que yo hablar a ver si le conseguimos advertencia limpiar retretes arresto lo vamos a arrestar que se está volviendo un puto loco le disciplinamos un poco a ver si sube la disciplina 33 no sé se agota en o sea que dentro de 18 minutos otro más que hostia tío ¿me estoy hundiendo? no ha sido ha sido una ola tocha vale vale ¿van a arreglar esto o qué? oh fuck este sigue disparando tío por favor necesito que que impactes que impactes y que me tires abajo el puto avión ese tronco esquino y manera 0% de posibilidades de darle en serio tío o esos con torpedos claro está con este tío a ver ¿se puede ver? sí se puede ver ah pues está ardiendo me parece que le han dado reparaciones listas dicen por aquí pues está ardiendo vale eso está eso está de puta madre reparaciones terminadas me parece que vamos a mira 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 pausa tú quiero usarte yo ahora ahora que puedo modo manual ahora está recargando hijo de puta te he matado yo no ha sido la máquina no ha sido yo pringa hijo de puta pues hemos conseguido madre mía madre mía venga ya sal de aquí que ya no necesitamos nada tú vete a dormir que le has hundido joder que de puta madre que de puta madre que de puta madre vale estos señores siguen reparando cosas por aquí esperemos que la bomba del agua sea capaz ella sola de achicar el agua en un principio no tenemos más fugas necesitamos que alguien de estos nos vamos a tener que volver a puerto tío sale torpedos de popa no sé qué este está durmiendo este se ha ido a dormir este sigue en la radio la disciplina sigue bajando trabajo excesivo de oficiales dice no me jodas necesito yo necesito color ponte tú aquí vale ok este que siga durmiendo este reparaciones listas dicen la bomba de agua me está sacando esto nos vamos a tener que ir a puerto tío vale muy bien ahora lo que podemos hacer una cosa que nos explicaban en el en el como se llama prometido en el tutorial vale hacia allá y ahora shift hacia acá no sé si irme a puerto es que fíjate lo que te digo no sé si irme a puerto tío porque piezas de reparación no me deben de quedar yo creo que te vas a venir para acá y nos vamos a ir a puerto tío a comprar va ahí sí creo que ahí sí ¿no? y no nos chocamos ¿o qué? menos espero tío vale vámonos tío velocidad estamos a tope paso de meternos aquí ya habéis visto que ha sido divertido pero ha sido muy mala idea disciplina bueno pues tampoco está tan mal ahora caza recompensa no sé qué trabajo accesible oficiales ahora lo vamos a bajar se agota en 27 minutos o sea como sea vale vamos oiga eso ha derribado 4000 pavos por derribar un avión pues si son los más difíciles tío más que los barcos no me jodas si por los barcos me dan más que lo que nos habían enseñado durante el tutorial es que si el agua está aquí en la sala de control la bomba actúa con mucha más rapidez ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? pues si queremos podemos asignar alguno de estos a que vaya cubo a cubo llevando el agua hasta aquí y se va a vaciar más rápidamente pero yo creo que no va a hacer falta yo creo que se está vaciando lentamente y que vamos a a no tener mucho problema y me voy a ir ya te digo objetivos hay de todo tío no quiero objetivos no quiero objetivos quiero salir de este de este dolor venga rapidito sácame de aquí por favor sácame de aquí yo lo único que quiero es salir del peligro ¿vale? del estado de alerta volver comprar de estas de reparación que tenemos un mogollón de pasta para hacerlo a ver mal abierto acceso occidental es bien ya salimos de la zona esta de estrés también y supongo que la disciplina volverá a tope no lo sé tío no lo sé espero que me que la disciplina me mejore un montonazo tío porque si no a ver a ver baja la velocidad avión acceso occidental ¿cómo? espera 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 otro puto avión otro puto avión tío nos están disparando tío no, no, no ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? todavía estamos en puto Inglaterra y no tenemos nada para reparar creo creo que no me queda mierda para reparar es que tenemos un problema bien tochito asigno a alguien para ver si le damos a ver si hay suerte esto informamos tú yo lo voy a intentar volver a derribar pero puede ser que nos vayamos a la mierda vale, para allá eso significa que por aquí también cerca hay un portaaviones vale y si le fuéramos a intentar derribar pues nos iba nos iba a venir muy bien pero yo lo que creo que deberíamos de hacer es poner a todos a dormir antes de que se lie parda este sigue aquí vete a dormir vale y vamos a rezar todos muy fuerte muy fuerte muy fuerte el agua ya se ha vaciado que eso es lo chachi la bomba la hemos dejado encendida déjala porque nos van a dar otra vez y venga ya va para acá mi oficiano a Graf si ya va Graf para allá vamos que es para ayer desgraciado necesito que se ponga la metralleta entonces ya le podré asignar como tal vale vamos a darle haces clic derecho ahí y ya lo tienes vale asignado lo que pasa que esto me me da un poco de miedo porque yo no le daría seguro y él tampoco es que sea muy bueno la disciplina sigue así porque seguimos en alerta siempre estamos en puta alerta tío no es que estamos en la segunda guerra mundial es lógico que estemos todos en alerta aquí hay gente que se está tocando los huevos o me lo parece a mí tío cóler limpiar retretes arresto venga limpiar retretes que hay uno que está escondido sin hacer nada tío ocupado dice vale este viene yo no sé si le estamos dando o no tío no se está yendo para allá un oficial de crisis debe estar siempre alerta que vergüenza le estamos echando la peta a ese vale cóler ah que está disciplinando vale estamos echando la charla vale muy bien y este a limpiar retretes ahora castigado vale hijo de puta y cóler se vuelve corriendo se ha ido corriendo no sé si lo habéis visto a dormir aquí son dos más vagos que y ahí sí que se le ve ahora es el momento ahora es el momento chicos lo digo porque venía hacia acá que lo he visto ahora está todos a sus puestos mierda pues le vas a dar alguna vez o qué ahí ahí dale desgraciado dale dale pero dale que viene que viene si nos tira bombas va a ser ahora o sea si se lía parda va a ser ahora y si le hundimos y si le derribamos va a ser ahora vamos tío lo podría hacer yo a mano lo voy a hacer yo a mano voy a hacer me voy a arriesgar me voy a arriesgar hostia me falta que se recargue tú se está cayendo se está cayendo no hace falta oye pues no lo hace tan mal hostia la banderita alemana está en todo el puto medio hijo de puta pues la ha derribado macho no es tan malo de la máquina yey pringao vale pues debute pues ahora vete a dormir la disciplina tío yo estoy preocupado por la disciplina tienen que obviamente todo se tiene que balancear vale y ajustar equilibrar y todo hecho para que pues sea una experiencia disfrutable mira como sube ahora variedad de comida más 20 por minuto ahora en serio es cuando ha hecho lo de la variedad de comida os acordáis que lo hicimos en el episodio anterior yo estoy volviendo a puerto más que nada porque porque creo que deberíamos de repostar cosas para reparar piezas de de reemplazar reemplazar y cuanto más comida variada tengamos mejor de verdad de verdad y vamos a coger a alguien que no esté muy cansado pues menos mal que me está subiendo si me está subiendo la disciplina tan rápidamente se llena en 9 minutos a lo mejor puedo pero no pero es que hay que volver hay que volver a por piezas de repuesto tío que si no me van a hundir el submarino me van a hundir el submarino muy bien pues venga rapidito a ver si somos capaces de hasta luego y ahí puedes ir de nuevo y coger cosas vale de todas las cosas que se le caen ya sé que no hay operador de radio vale pues pausa vamos a poner a Newman que ya no está tan cansado mira este está jugando unas cartas Newman Randy Newman sin la coca vente a la sala de radio vamos a decirle a Kohler que active la girobrújula a este señor que apague la bomba activar la bomba no ah vale que ya se había apagado esa sola a estos los vamos a dejar dormir yo creo por ahora venga y ahora vamos a poner a este aquí con los mapitas tío pues mira que está subiendo esto lo único es eso tío que yo como puedo ver lo que tenemos en el almacén tío a ver transmisión Newman que pasa a que nos dicen bueno y podemos retransmitir esta ahora no porque estamos pillando esta ahora si la estamos retransmitiendo son 4000 pavos más vamos a ir y vamos a comprar mogollón de piezas yo como puedo ver si yo cojo a Kohler ponte aquí te va a asignar aquí vamos a coger a Graf y quiero que vengas al almacén por favor ah y así lo puedo ver vale cantina caña de cubierta tenemos piezas de repuesto o sea pues tenemos 5 no está tan mal a lo mejor podemos venga va vamos a hacer la misión vamos a ser valientes y vamos a ir a hacer la misión cambio de de planes chicos ya hemos salido de más o menos de esto el problema vamos eso sí un poquito más no perdón así y luego para acá dejándonos lo máximo posible de las islas británicas tío porque es que nos están dando muy 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 duro vale a ver mar abierto vale esto ya que podemos ir más rápido félix smith es que es muy guay félix ah que félix estaba ahí fuera con él vale 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 y estos señores que les dejamos que hagan lo que es de la gana o como no sé no sé bueno les puedo dejar así ahora que tenemos la disciplina tan 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 guay y tú mira te podrías volver a venir para el almacén vale y decir cantina tenemos que poner patatas aquí trasladar vale sí y que coman otra cosa de hecho podríamos quitar el puto queso para que haya más variedad pero bueno ahora mismo parece que va bien trabajo excesivo oficial es menos 4 por minuto porque trabajo excesivo tío ahora aquí venga ya vale la base ahora está subiendo la disciplina porque hemos salido de la zona de alerta o sea que vale creo que voy entendiendo el rollo de la disciplina está 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 muy interesante el juego me estoy empezando a enganchar muy fuertemente a esta mierda tío muy fuertemente bueno y tú mientras tanto que tal si vamos más rapidito nos estamos alejando ya de ahí yo creo que podemos incluso hacer así ya vale parece que hemos salido de la zona de de alarma y todo eso tenemos 5 piezas de repuesto ojo ojo que todavía se nos puede ir un poco a la mierda si los daños son muy graves a lo mejor no podemos repararlo todo pero que es la vida sin detección detección de que contacto visual vale vamos a informar recibiendo bajo un momento la velocidad que lo que voy a hacer va a ser oh mierda guarda la partida tío como te podemos llamar youtube episodio dos no eso dos no uno aceptamos vale que guarde ya sé que estoy haciendo esto en cada episodio pero cada vez que ocurre algo así importante deberíamos muy en serio de grabar porque el juego se cuelga vale recordemos que está en early access vale el juego no está terminado tiene bugs tiene fallos y me jodería un montón ahora que vamos bastante avanzados en la misión hemos conseguido un montón de dinero hemos conseguido la disciplina y todo pues me jodería un montón que se nos fuera un poco al traste de la partida por un que se nos cuelgue o lo que sea así es que mejor guardamos y continuamos yo lo sé que esto a lo mejor es un poquito y nada tío la misión parece ser que ahora ya sí vamos más rapidito está anocheciendo otra vez parece que la misión se nos resiste en hacerla pero nos hemos entretenido por el camino y mira 49.000 pavos está muy de puta madre eso sí la reputación es muy importante conseguirla este así que te la dan terminando las misiones venga hemos detectado unos aliados parece ser contacto visual atlántico nordeste vale ok me entiendo muy bien ah pero son aliados submarino aliado que guay hasta luego tío colega vete a matar gente en la guerra y que siga esto aquí rapidito y es lo que os digo tío este juego promete una barbaridad imaginaos cuando esté terminado que van a haber posibilidad para mods y todo no lo sé y todavía no hemos hecho ni una sola mejora del juego o sea del juego mejoras en el submarino cada vez lo puedes ir mejorando para todo ir mejorando los oficiales dentro de nada podremos subir a alguien de nivel de hecho plante personaje personalizar no lo sé tío bien como va oficial de guardia luego les puedes cambiar los roles y decirle no pues yo quiero que tú seas esto yo quiero que tú seas lo otro puede ser más rápido contacto visual con los aliados vale o los aliados que somos no los aliados los británicos y eso sino aliados que somos nosotros que somos mis colegas nazis somos nazis joder a ver si llegamos y empezamos a hacer la patrulla estaría bien que terminásemos la misión y subamos un poquito que os lo contaba antes la reputación lo que nos sube la reputación son terminar las misiones no hundir barcos por hundir eso sí que nos da pasta hundir barcos por hundir pero mira le pones patrulla sector el avistamiento del avión no sé qué 4000 pues toda esta pasta que nos han estado dando por derrumbar a la gente ya estamos aquí este ya va a seguir y vamos a asignarte por aquí estos son no sé cuántos kilómetros y luego podemos hacer así vale y ahora puede ocurrir cualquier cosa nos podemos encontrar enemigos puede ser que no puede ocurrir cualquier cosa entonces la reputación para qué sirve para hacer mejoras en el barco tú necesitas cada mejora me parece que es un punto de reputación y si no tienes ese punto de reputación no puedes mejorarlo eso sí tú tienes ya el punto de reputación pues utilizas ese punto de reputación para mejorar y luego te vale dinero ojo que no solo es la reputación y ya está es que luego encima tienes que pagar y como veis llevamos ya pues casi la mitad unos mil kilómetros ops perdón luego por aquí y luego ya a la que nos vamos saliendo probablemente hagamos el resto del kilómetro yo creo está muy chulo el juego a mí personalmente me gusta un montonazo ahí yo creo si hacemos ese movimiento ya vamos a hacer los dos mil kilómetros fijaos en la barra vale la barra blanca si es que transporte grupo enano que paso de vosotros a ver transmisión del CGI a ver déjame volver al submarino pi 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 a ver transmisión desconocida transmisión desconocida vale y luego le damos a la de transmisión del CGI el cuartel general vale pero ahora mismo transmisión desconocida estas son submisiones que podemos ir haciendo tío nos van a dar más pasta y esperemos que luego cuando lleguemos la recompensa sea mayor en como se dice en en puntos de reputación estaría muy pero que muy bien a ver venga macho dinoslo transmisión desconocida vale ya tenemos ahí ahora que me busque el cuartel general mientras leemos esta a ver transmisión desconocida tun 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 según informes no espera ayuda a tu aliado vale tendremos que ir a ayudar a nuestro aliado de donde está vale está por aquí pues venga cambio de rumbo tira para allá y estamos recibiendo ahora mismo la otra transmisión del cuartel general a ver que nos dicen mister newman vale tú vete a dormir hostias este que sigue aquí este que descanso un poco tú vete a dormir hostias hostias que nos hundimos chalacho esas olas vale espérate que tenemos aquí el mensaje del cuartel general hostia detección encuentra el barco perdido vale muy bien pues estas dos misiones son con barcos aliados vale así es que podemos esperar no mucho problema pues vamos a hacer primero esta submarino y submarino vale pues son que nos ha pasado algo alguno de los colgas además no está mal porque estas misiones o submisiones ocurren dentro de la zona donde tenemos que hacer la patrulla si es que de puta madre es matar dos pájaros de un tiro tío por qué no quito yo lo de la velocidad de aquí velocidad esto no sé qué vale este señor ya está descansando para suplirle luego por este voy a mandar a Newman a dormir vale y este señor Loris este es una jodida máquina tío es una jodida máquina vente tú haga lo que quiera déjale dormir aunque no necesita energía este sigue con el puñetero que eso en serio mira Loris pues vente al almacén nos vamos a meter en la cantina porque hay en la cantina chatarra metálica tío sí vale se dan como sobras o algo así de las latas y que eso se puede ir luego transformando en piezas de repuesto tío está guay tiene unos puntos es que si usamos esto se nos acaba la energía a cóler no está bien eso otra variedad de comida más 20 por minuto bueno 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 pues esto esto está muy guapo vamos a a ver uy está muy guay tío está muy bonito el juego chavales voy a dejar este episodio aquí vale igual episodio más cortito que el anterior pero yo creo que está bien antes de pasar a las siguientes misiones hemos resuelto el problema de la disciplina durante hoy nos hemos enfrentado con aviones los hemos conseguido derribar hemos conseguido arreglar nuestro submarino antes de que petase vale y yo que sé pues chavales esto continúa ni siquiera hemos terminado la primera misión fijaos la cantidad de miles de horas de juego que podemos tener con este con este simulador de submarinos de la segunda guerra mundial U-Boat chavales espero de verdad que os guste la serie vosotros mientras la sigáis viendo pues seguiré subiendo episodios y contenido de este juego amigos muchísimas gracias por ver como siempre un besito para todos hasta la próxima gracias